¿Cuándo dejaste de sentir las mariposas en tu estómago? Esa sensación de estar ante el abismo Ante algo que te hace abrir mucho los ojos Cuando no sabes qué va a pasar después La adrenalina al tirarte en paracaídas Los últimos pasos antes de llegar a la cima de una montaña ¿Cuándo dejamos de sentir la vida? Lo dejamos todo para ir en busca de mariposas Para construir una nueva vida que no sabíamos cuál iba a ser Una furgoneta, nosotros cuatro, nos subimos a ese barco Ya no paramos de aprender Aprendimos que sí, que era posible y que podíamos Aprendimos que juntos da igual cómo y dónde está nuestro hogar Porque nosotros somos el hogar Aprendimos que es posible crear una comunidad de amigos a través de las redes Que es real y que cobra vida nuestro paso Aprendimos que cuando pides te dan y cuando das te sonríen Que al caer el sol es cuando salen los jabalíes y que en los embalses suelen haber sanguijuelas Que cuando vives en furgo ves todos los atardeceres y sabes decir dónde está el norte Aprendimos que al vivir de viaje te mueves lento Al ritmo de las emociones Del clima y del trabajo Aprendimos que habíamos desaprendido lo suficiente para volver a aprender Aprendimos que cuando lo dejamos todo ganamos mucho más Porque realmente no lo dejamos todo Nos llevamos justo lo que necesitábamos Y aprendimos también dónde habitan las mariposas Las mariposas no están en un lugar muy muy lejano al que tienes que ir Tampoco están en esa persona Mucho menos en cosas materiales Las mariposas no están en Tenerico, una mascota, esa casa o aquella furgoneta Tampoco en la cima de esa montaña Ni en el fondo del océano Las mariposas no están en ninguno de estos lugares Y en todos ellos están Porque las mariposas están en ti Lo que aprendimos cuando lo dejamos todo Es a volar